Un cubano americano y una mexicana nos relatan hoy dos encuentros desiguales con el poder, omnipresente y ubicuo, pero no siempre tan fuerte como se cree. El primer relato es de Lázaro Echemendía, quien nació en Santa Clara, Villa Clara, Cuba, en 1971. Graduado de Medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara en 1966. Entre los años 2000 y 2003 escribió crónicas y artículos para la agencia de prensa independiente Cuba Press, dirigida por Raúl Rivero. Reside en Houston, Texas y enseña español para estudiantes de nivel preuniversitario. El portón, 22 de octubre de 1939. Los esperó despierto. La puerta se abrió lentamente y esbozadas por la luz que llegaba del pasillo aparecieron las siluetas de dos guardias. Eran las cinco en punto de la mañana. No necesitó un reloj para saberlo. Segundos después caminaba por el pasillo. Las luces del techo alumbraban sus pasos como en sus tiempos de investigador jefe. Iba despacio, intentando concentrar en sus piernas el aplomo que logró reunir. Llevaba la cabeza erguida, los puños en los bolsillos del abrigo, la mirada perdida en una multitud de sombras danzantes hacia el final del pasillo. Sus acompañantes marchaban detrás, uno a cada lado para conjurar los imprevistos. Al abrazo húmedo de la atmósfera, la misma que respiraron los inquilinos de las galeras durante los últimos 200 años, se le sumaba, por primera vez en sus días de encierro, un frío atroz que llevaba metido en los huesos. Señal de que era, por lo menos, octubre. Trató de no pensar, evadir los malos pensamientos. Sus sentidos, sin embargo, continuaron atentos hasta a los mínimos detalles. El ruido de sus propios pasos, las cucarachas escabulléndose entre las grietas del piso, los chirridos marciales de las botas de los guardias. Podía incluso escuchar la respiración agitada de los que del otro lado de las puertas se apretaban contra las ranuras para arrancarle un brevísimo atisbo a la procesión. A mitad de camino, una ráfaga de escalofríos le ablandó las piernas e intentó convocar alguna memoria en su auxilio, un recuerdo de su infancia, el último día con su familia. Pero su mente quedó en blanco como una nevada de diciembre. «Estoy muerto», pensó con la certeza de que cualquier esfuerzo mental conducía a esta única conclusión. Murió mucho antes de que perdiera la cuenta de los meses, antes del primer interrogatorio, antes de la primera noche en el camastro sobre el que acababa de pasar la madrugada sentado. Murió la madrugada que vinieron por él hasta su casa, a orillas del Volga. Su último aliento, si en realidad sucedió como lo recuerda, lo consumió en una atropellada despedida. Si le hubieran concedido un último deseo, habría pedido lo sacaran a respirar un poco de aire puro. Pero ahora solo le quedaba caminar. De repente, la luz se hizo más opaca, como si el pasillo estuviese a punto de quedar a oscuras. Un hormigueo repentino comenzó a recorrerle la garganta, preludio del ataque de tos que sobrevendría en cuestión de minutos. Veinticuatro horas antes, la molesta sensación lo habría puesto en estado de pánico. Sin embargo, no supo cuándo se vino al piso. Tampoco si la caída fue obra de un traspié o de una mala jugada de sus nervios. Su mente consumió los segundos que siguieron fabricando la ilusión de que estaba metido en un sueño. Un bastonazo certero entre sus homóplatos lo devolvió a la realidad de inmediato. El resto del trayecto lo completó transportado en alto, las manos de los guardias aferradas como tenazas a sus brazos. Para cuando recuperó la vista, estaba ya frente al portón. A relieve, enmascaradas bajo capas de polvo, descubrió las imágenes de la cruz y el escudo imperial, que irrevocables como el pasado al que pertenecían, le devolvían el golpe. Justo al cruzar el umbral, recordó las muchas veces que en ese preciso instante se preguntó qué pasaba por las mentes de aquellos a quienes conducía a encontrarse con la muerte. 12 de octubre de 1937, dos años antes. 20 minutos expuestos al foco incandescente bastaron para que Elía no viera venir el golpe. Todo cuanto alcanzó a percibir fue una sombra precipitándose en dirección a su rostro. Al impacto, justo sobre la nariz, siguió un traquido de hueso roto. Quedó completamente aturdido sobre el asiento, la boca inundada por el sabor a sal, el pensamiento detenido en el instante anterior al golpe. ¡Hijo de tantas! Logró por fin articular sin poder abrir los ojos. ¡Debí matarte cuando tuve tiempo! Completó la frase entre intervalos de tos, la garganta ahogada por la sangre que rompió a brotar de su nariz. Vladimir no se inmutó con el insulto. La túnica gris que llevaba puesta hacía lucir muy blanca, casi cadavérica, la piel de su rostro. Caminó despacio alrededor de la silla hasta detenerse entre esta y el reflector. Elía sintió el alivio a través de sus párpados y al abrirlos, sus ojos se encontraron con los de su verdugo. Frescas como acabadas de decir, brotaron de su subconsciente las palabras de Ana. Tiene ojos de cristal. Conviene que te cuides de él. Cuánta razón tuvo su mujer y qué poco caso prestó él a sus advertencias. ¡Ana! ¡Ana! No recordaba la última vez que pensó en ella. Se había prometido no hacerlo en aras de preservar su espíritu, pero recordarla ahora era una tentación demasiado fuerte. Así que tenía que pensar en otra cosa si quería estar preparado para el próximo golpe. Con los ojos, lagrimeando todavía, echó un rápido vistazo a la habitación. El buró de Abedul, siberiano, sobre el que tantas veces resolvió con su firma la suerte de miles, lucía ahora más grande, más imponente visto desde el ángulo del interrogado. Lo mismo la foto del jefe, colgada en el mismo lugar que la dejó la última vez que cerró la puerta con los grados de coronel sobre los hombros. Los gabinetes en los que con meticulosidad de anticuario engordó por años sus archivos, habían sido movidos ligeramente del lugar, minucia que no escapó a sus ojos entrenados para los detalles. Dos años llevaba Ilia sin saber de su ex discípulo. Exactamente desde la noche del 28 de diciembre de 1935, cuando fue a la cama con la noticia de que en premio a sus servicios acababa de ser transferido al cuartel general del directorio político del estado en Kiev. Tal honor solo podía significar una cosa. Destierro. Si lo sabría él que tantas veces me dio para concedérselo a otros. Lo peor no era tener que abandonar Moscú, sino la certeza de que lo abandonaba para siempre. La prueba fue el diploma firmado por el jefe que llegó en manos de Vladimir acompañando la orden de traslado. Empezaba a vivir en carne propia la película que antes había presenciado como espectador. Esta vez no hizo falta un papel de por medio, bastó con ver a Boba, como lo llamó de niño, aparecer por la puerta enfundado en sus atuendos de coronel para reconocer al oficial a cargo de su caso. El silencio se hizo tan denso que hasta podía palparse. Toda señal de vida desapareció de la habitación hasta que las mejillas del interrogador amagaron una sonrisa. Al punto, el joven coronel desvió la vista hasta el piso. Su ex mentor lo siguió con la suya hasta el libraco con la acusación tirado a un lado del buró. De repente cayó en cuenta. De lo que había pasado, quiso saltar del asiento al reconocer el objeto que acababa de quebrarle la nariz, pero un segundo pensamiento lo hizo detenerse. Tenía que mantener la calma. Era la única estrategia posible cuando se está atado de pies y manos treinta años antes la había puesto en práctica para asombro de sus captores, mientras los gendarmes de Ocrana se divertían deslizando alfileres bajo sus uñas. Boba rompió al fin la inercia cuando dos pasos a su derecha recogió el libro del piso y retomó la lectura justo donde la había dejado momentos antes. La luz del reflector volvió a remeter contra el rostro de Ilia. Más que un amigo de la infancia o un compañero de desafueros juveniles, Nikolai Ivainovich era un hermano. Los lazos entre sus familias se remontaban a los tiempos de Kutuzov, bajo cuyas órdenes sirvieron y murieron los abuelos de ambos. Juntos habían crecido en las afueras de Tbilisi y juntos escucharon hablar alguna vez de Revolución Mundial. Por eso Ilia no vaciló en acceder cuando aquel le pidió hacerse cargo de su hijo. Es inteligente y tiene una voluntad de acero. Fueron las palabras con que el moribundo describió al mocetón de piel decolorada y complexión raquítica que lo sostenía del brazo. La ocasión no podía ser mejor. Sangre joven y cerebros despiertos era precisamente lo que más necesitaban las filas chequistas para arrasar con el veneno de las viejas ideas. Dos semanas después de aquella entrevista, el jovencito Bova comenzó su entrenamiento en Lubianka. Traición a la patria, complicidad para cometer actos de terrorismo, espionaje, oposición a la legalidad socialista, agente de una potencia extranjera, conspiración para cometer actos contra el Estado, una por una desfilaron en boca del oficial a cargo las imputaciones en contra del coronel Ilyasik Koritze, quien las escuchó más preocupado por el sangramiento de su nariz que por el listado de falsedades que él mismo se encargó de definir en una palabra. ¡Porquería! Todo eso no es más que porquería. Vas a estar de acuerdo conmigo el día que llegue tu turno. Vladimir hizo un alto a su lectura, bebió unos sorbos de agua y pasó a describir en detalles la más absurda de las acusaciones. ¡Conspiración para asesinar al máximo líder! Escrito con su puño y letra, el coronel Ilyasik Koritze resumió el primer año en la hoja de servicios de su pupilo. Rápido aprendizaje, memoria excepcional, el camarada Vladimir Nikolaievich ha mantenido una conducta ejemplar al servicio de la patria. Era la primera vez tras décadas en los servicios de contrainteligencia, primero en el bando de los perseguidos limpiando de provocateurs zaristas las filas bolcheviques y ahora, en el bando de los perseguidores, Keilia descubrió un talento verdaderamente supremo para el oficio. Vova poseía lo que a su juicio eran las tres características esenciales del buen chequista. Cerebro frío, mentalidad de ajedrecista y dominio perfecto del arte de la persuasión. Tal como lo probió el muchacho, no tardó en convertirse en uno de los más eficientes interrogadores de Lubianca. Su habilidad para descuartizar voluntades, aún las más recalcitrantes, no tardó en llenarle el pecho de medallas. En la historia de ficción que los fiscales tejieron en su contra, sólo un capítulo era cierto, su defensa de Karelin. No conozco un solo camarada que haya arriesgado más veces su vida por la patria. Con estas palabras defendió Ilia a su amigo en la carta que escribió al camarada Yagoda, eliminarlo sin pruebas de su traición, más que un crimen, sería una estupidez. Medio aletargado por el embate de la luz y con la letanía de Vova de fondo, el excoronel recordó su último encuentro con Karelin, pocos días antes de que éste partiera con la misión de infiltrar los últimos reductos trotskistas en la ciudad de Luz. Hablaron en francés, como siempre, desde sus años de exilio parisino. Desafortunadamente para Ilia, la orden de neutralización había salido de la oficina principal del Kremlin, para cuando lo supo, su amigo había expirado ya entre convulsiones sobre una mesa del café de la P, y el nombre del coronel, Ilia C. Koritze, encabezaba la lista de traidores a la patria. Su carta había ofendido al máximo líder, y si algo tenían por seguro los súbditos del Kremlin, era que el jefe nunca olvida. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos justo en el momento que Vova, con una pregunta, dio por concluida su lectura. —¿Tienes algo que decir? Ilia no reaccionó de inmediato, escupió un par de veces y el piso se tiñó de flema sanguinolenta. Finalmente respondió con la única respuesta posible. —No —dijo a secas, y su voz recuperó el aplomo de cuando señoreaba entre aquellas paredes. De sobra, sabía que de nada iba a servir defender su inocencia, ni intentar probar su lealtad eterna al máximo líder, como tampoco entrar en el juego de admitir públicamente su culpa. No prestaría su firma a la retractación que otro escribiría por él. No compartiría su final con los que vio invocar a gritos la misericordia del Supremo. Permanecería fiel a sí mismo porque, aun cuando causó dolor para arrancar confesiones, creyó que actuaba de parte de la justicia. Nada tenía ya que perder. Rencores no albergaba contra nadie, ni siquiera contra su exalumno, devenido verdugo, a fin de cuentas fue él mismo quien le enseñó que a un buen chequista no le debía lealtad más que a la patria. Boba dejó pasar unos minutos tras el monosílabo de su exmentor, lapso que nada tuvo de espontáneo, sino parte del guión que preparó de antemano. había dejado el golpe maestro para el final, tan certero como un tiro de gracia, tan repentino que tomó a la víctima por sorpresa, sin defensa posible, con ganas de gritar y sin fuerzas en la garganta. Ana, acusada también de participar en el complot contra la salud sagrada del jefe, iba camino de un campo de concentración para esposas de traidores a la patria. El telón cayó con la noticia, dando por terminada la fase de instrucción de cargos. Ilesig Koritze, ex coronel y héroe de la patria, no sintió alivio en los ojos cuando se apagó la luz, no supo cuándo vinieron por él, no escuchó la voz de Boba deseándole las buenas noches ni el retumbo de sus propios pasos, desandando el camino hasta su celda. De vuelta al 22 de octubre de 1939. Como cada mañana a la misma hora, el portón se cerró de golpe, poniendo a temblar las paredes del subterráneo. Sus ecos acompañaron a la pequeña comitiva que descendía los escalones rumbo a la galera más profunda. Vladimir Nikolayevich entró delante, desorientado, el rostro empapado en sudor, ojos de espanto, la respiración agitada por el forcejeo de último minuto. Tuvo tiempo todavía para una ojeada de vértigo a las paredes manchadas. Cerró los ojos al sentir la presión leve del cañón sobre la nuca. En literatura para oírles estamos presentando dos encuentros con el poder. Ahora, de Aileen Truax, mexicana y reportera en el diario La Opinión de Los Ángeles, además de bloguera, acto de piedad. Yo estaba saliendo de los 20 y era un generalote de división entrando en los 60's. Cuando hablé a su oficina para pedir la entrevista, la secretaria me dijo ¿para cuándo quiere la cita con mi general? Mi general era una frase que yo solo había escuchado cuando la gente, con profundo respeto, se refería a mi general Emiliano Zapata, el caudillo de la Revolución Mexicana. Pero en la puerta del siglo XXI, un generalote nada tenía que hacer en la escena pública mexicana, pensé. Menos en la política. Y menos debería esperar que la gente le rinda pleitesía llamándole mi general. Pedí la cita para un miércoles. El general me recibiría en su casa. Venido de una tradición militar rígida, el general era de cuno humilde y carácter recio. Vivía en una zona al norte de la Ciudad de México donde las calles hacen referencia a lomas, montes y sierras. Particularmente la calle de su casa estaba en una cuesta empinada a donde mi carrito de transmisión manual llegó con trabajo mientras yo me acababa el cloche. Cuando agarré la grabadora y bajé del auto, me sentí un poco intimidada. Era la primera vez en la vida que entrevistaba a un militar. El general era todo un caballero. Por alguna razón me lo imaginaba vestido de traje como tantas veces lo vi en el Senado mexicano. Una figura no muy alta, ligeramente regordeta, pero cuidada. Cabello cano, piel morena, mirada dura, sonrisa franca. Quien me recibió fue un hombre de atuendo casual con una súbita suavidad en los ojos y todo el tiempo del mundo para platicar. De pronto me di cuenta de que esta entrevista la había esperado él con más ganas que yo. Se sentó en un sillón y me señaló otro. Alguien me ofreció algo de beber y nos quedamos solos en medio de su casa enorme llena de tapetes, de tapices, forrada de madera en pisos y paredes. Un ataúd fue lo primero que se me vino a la mente. En medio de la penumbra hablamos. Había nacido y se había convertido en hombre en esa época en la que los presidentes de mi país también eran generales. El más célebre tal vez el general Lázaro Cárdenas. Mi entrevistado ingresó en las Fuerzas Armadas un poco por vocación y un poco por supervivencia pero siempre con ese amor a la patria sacado del himno nacional que ahora no se ve ni en las tareas de los niños. Su ascenso en la milicia se dio en paralelo con las buenas relaciones que estableció con los casicazgos de su estado natal Nayarit. ¿Cuántos secretos no les habría él a ellos? ¿Y cuántos ellos a él? Tantos que al pasar los años y reterarse del ejército con el pecho forrado de medallas su partido el PRI le dio una curul. Con este bagaje me interesaba su opinión. Vicente Fox un presidente ranchero salido de las filas de la derecha religioso y hablador acababa de llegar al gobierno y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Para un militar formado en el laicismo en la política de carrera en la cultura del esfuerzo en la disciplina y el rigor ¿qué representaría un presidente campechano inculto despectivo aferrado a vírgenes y crucifijos al ponerse la banda presidencial? El general sonrió en silencio fue cuidadoso con sus palabras no elogió pero no desdeñó. En su mirada se veía la nostalgia por los tiempos idos las glorias efímeras que había depositado en un banco cuyo capital en nada valía para quien ahora estaba al mando. La apuesta de una vida el tragarse favores y sangre el endurecer el corazón y ejercitar el cinismo para acabar siendo la oposición la minoría para recibir un cargo de papel. Lo empecé a ver más chiquito cada vez. Por más de una hora el general habló y habló. Desdeñó eso sí la falta de respeto a los símbolos patrios con una honestidad que me desarmó me dijo que el ejército mexicano no sirve más que para rescatar gente cuando hay inundaciones. Me dijo que las armas de las fuerzas armadas no sirven ni para enfrentar a los ejércitos que hay en casa. Me dijo que los jóvenes no aceptan ser reclutados por vocación sino por hambre. Hemos recogido muchachos en Oaxaca que entran al ejército para ponerse unas botas por primera vez. Así es como estamos. Yo ya tenía mi respuesta pero él seguía hablando más para él que para mí. Por una única vez en la vida pude sentir la pequeña tragedia del dinosaurio en la agonía. Un conato de compasión me llevó a hacer dos preguntas más. Después utilicé el tráfico y el sur de la ciudad como coartada para escapar. Sus ojos tristones no combinaban con la sonrisa forzada con la que me acompañó a la puerta. Estrechó mi mano y me dijo con sinceridad que había sido un gusto platicar conmigo. En un acto de piedad disfrazado de empatía me escuché decir igualmente mi general. Supe que el general murió el 21 de octubre de 2004. En literatura para oír dos encuentros con el poder relatos de Lázaro Echemendía Cuba y Aileen Truaz México y Aileen Gracias por ver el video.